En Vidrería para Cabo Aberturas tenemos toda la línea O'Black de aberturas en acero, aluminio y madera. Y también lo que necesite en Vidrería. Además, para que no tenga problemas con el sarro, contamos con el nuevo sistema Agua Blanda. Fácil de instalar y con garantía de 10 años. Visítenos y consulte por promociones con tarjetas de crédito. Vidrería para Cabo Aberturas está en Avenida Ramírez Sur, en el acceso a Paraná. Ramírez 4.870. Y si lo que quiere renovarse es usted, no su casa, ni su comercio, ni su negocio, quiere renovar usted, su estética, verse mejor, empezar el año con otra cara, con otro cuerpo, o con la ayuda de la ciencia, con nosotros el doctor Guido Brambil, hace sueno plástico cada lunes. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Para ayudarnos a sacarnos dudas de lo que... Por ahí a veces se convierten en noticias los casos de los famosos que deciden hacer un cambio, que a veces tienen réplica también en la gente. El caso Maradona. ¿Veo cómo cambió Maradona? La verdad que sí, bueno. Hay poco material, ¿no? Circulando. Pocas fotos. Hay una sola imagen. Pocas fotos, claro. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo un antes y un después. Pero es muy asombroso porque es como que le hubieran sacado, bueno, las botesitas de los ojos por empezar, es lo más evidente, ¿no? Claro, bueno, lo que yo estuve leyendo, ¿no? Porque, bueno, no hay mucha información oficial tampoco. Hablan de una cirugía de párpados, de un lifting y también de tratamientos en la piel, con láser y, bueno, quizá otros tratamientos como Botox, relleno. O sea que hay noticias que dicen que fue una refrescadita, pero si empezamos a sumar todo esto, es una renovación importante, completa y, bueno, incluye la combinación de varios tratamientos. Y bien hecha tengo la impresión. Usted es especialista, pero ¿quedó bien? Bueno, vos sabés que yo veo la foto y no es una muy buena foto, incluso justo lo agarraron con la boca abierta, lo que hace que esta parte como que se vea muy larga y te da la impresión de que como que hay algo acá en el mentón que, bueno, no se ve bien el límite de la papada, o sea, no es una buena foto, ¿no? Fíjate que esta es una foto bien encuadrada, bien de frente, esta foto es medio oblicua, la resolución de la cámara no es muy buena. Por ahí cuando uno compara fotos de delante y después, lo igual, lo ideal es tener una muy buena foto en la misma incidencia. Claro, claro. Lo que por ahí la gente le tiene miedo es a que le cambien la expresión. Vos, fíjate, yo te pregunto a vos como representante de la gente, ¿cómo lo ves? ¿Mejor, peor, igual? Yo lo veo distinto. Me parece que cambió un poco de lo que es el Maradona que conocimos siempre. Es un cambio, yo lo que veo que es un cambio muy importante, que no es una refrescadita. O sea, quizá lo que pidió era rejuvenecer de todos lados y, bueno, le hicieron tratamiento con láser, el láser quita las arrugas finitas, quita las manchas y tensa la piel. Lifting, párpados, o sea, lo que hace que, bueno, el rostro de Maradona que nosotros conocemos, que es el rostro de Maradona que tuvo una vida muy intensa, con un montón de excesos, que eso también repercute en la piel, sea la alimentación, el alcohol, el tabaquismo, las drogas, repercuten en el tipo de piel. Una renovación muy importante que hace que lo veamos muy distinto. Muchas veces el hombre solicita cambios más sutiles, que no se noten tanto. Por eso me parece que a la mayoría de la gente hay muchas encuestas en internet, casi todas las páginas que muestran la noticia transmiten en encuestas qué le parece a la gente y la mayoría de las opiniones son negativas. O sea, un 70, 80% de la gente responde que cambió para peor. Ahora, lo importante es saber que no es solamente un lifting, que es más que eso. Yo creo que eso son tratamientos combinados que tratan de borrar todos los signos de envejecimiento, de la piel y todas las arrugas. Cuando un paciente, más un paciente que nosotros conocemos, otra cara, se le borran todas las arrugas, resulta chocante y, bueno, no natural, digamos. Generalmente, y más los hombres, lo que piden es mejorar acá, acá o acá, pero no, es muy raro que un hombre pida, no quiero tener ninguna arruga que no se me vea ninguna arruga. Y eso no resulta natural. ¿Y cuánto dura el efecto de un lifting? Mirá, el efecto de un lifting en realidad dura para toda la vida, porque uno reposiciona los músculos, saca la piel que sobra, tensiona los músculos. Pero lo que pasa es que después de un lifting continúa el proceso de envejecimiento, continúa el efecto de la gravedad, o sea, se empiezan a caer los músculos de nuevo. Normalmente el efecto de un lifting se dice que dura entre 5 y 10 años. ¿Y hay una edad ideal para hacerse un lifting? Yo creo que sí. O sea, depende mucho de cada paciente. Vos conocés a gente que tiene 40 años y parece de 60, y gente de 60 que parece de 40. Sí. O sea, yo en general no hago lifting a pacientes menores a 35 años, 40. Claro. Te diría que para mí la edad ideal de un lifting empieza a partir de los 40 hasta los... Y bueno, ahí no hay límite. Yo he hecho lifting en pacientes de 75 años, o sea, que quieren mejorar, que quieren verse más jóvenes, y si es tan saludable no hay por qué no hacerlo. Pero creo que la edad ideal es la edad, pasando la edad media, cuando empezamos a entrar en la tercera edad, o sea, después de los 40, 45 años, hasta los 65 años, creo que la edad ideal, digamos, esos 20 años. Y un lifting que no sea exagerado en cuanto a borrar todo lo que sea la... Depende de lo que el paciente quiera. O sea, generalmente la solicitud de un rejuvenecimiento importante en distintas áreas de la cara o en toda la cara es más común en las mujeres, no tanto en los hombres. Pero la tendencia ahora es a lograr un efecto de rejuvenecimiento que no sea tan drástico y tan notable. Claro, que tenga... Que luzca como algo natural. Características de una cara normal. O sea, más allá de que la gente que tiene contacto con esa persona, la familia, el trabajo, los amigos, van a notar el cambio y van a notar un rejuvenecimiento, que no se vea como algo artificial. ¿Se puede maquillar después de un lifting, me pregunta acá una televidente? En lo inmediato no, pero le diría que en la primera semana, en la segunda semana. ¿Cuántos lifting pueden realizar, se preguntan? No hay límites, hasta dos, tres lifting se puede realizar normalmente. ¿Cuánto dura un postoperatorio? Bueno, lo que le interesa más al paciente es cuando, si tiene algún moretón, ¿cuánto tiempo va a tardar en desaparecer ese moretón? Eso es variable, pero entre dos y tres semanas. Como máximo, cuatro semanas. Lo que tarda en desaparecer un moretón en cualquier parte del cuerpo. Y acá pregunta, ¿es cierto que hay que dormir boca arriba después de un lifting? No, se puede dormir de costado, pero bueno, tengan en cuenta que va a tener los puntos, o sea, lo ideal sería que duerma boca arriba. Pero puede dormir de costado también, no hay problema. El lifting, el tema de hoy, o los lifting en sus distintas formas, me quedaron algunas preguntas, pero siempre el tema da para seguir charlando y provoca nuevas consultas de parte de ustedes que vamos a consultar en nuestro próximo encuentro. Doctor, muchas gracias como siempre. El doctor Guido Brambila con nosotros como todos los lunes. Ahora nos tomamos un Radiotaxi y tenemos más información. Responsabilidad Seguridad Calidad de servicio Trasectoria Cooperativa Radiotaxi 424-5555